... Licenciado Miguel Baires, con respecto a esta importante actividad también que ustedes están haciendo como proyección social por parte de Sigurma. Muy buenas tardes, Ariel y a todas las asomales de la audiencia. En efecto, contentos de poder estar en estas fechas decembrinas, compartiendo con toda la sociedad de Ciudatepeque y desarrollando esta iniciativa en conjunto con la institución financiera del país que nos ha apoyado en esta idea de poder compartir. Recordamos que es una Navidad diferente, una Navidad especial y una Navidad para compartir por todo lo que hemos vivido en este 2020 y por ello hemos tomado bien compartir una gran cantidad de tamales con la sociedad de Ciudatepeque. Andamos en el Parque Central, en la Plaza Cívica, repartiendo tamales, deseando una feliz Navidad y compartiendo en estas fechas que son tan especiales para todos. Si tienes alguna licenciado, pues de esta forma también se puede tener estas personas, muchos que han perdido prácticamente sus bienes durante este año 2020, pues esto también puede ser una forma de poder compartir con ellos. Es correcto, si usted se fija, bueno, siempre hay historias muy duras, ¿verdad? A raíz de todo lo que hemos tenido que sufrir en este 2020, pero siempre va a haber lugar para una esperanza, para estar positivos, para estar con ganas de comenzar de nuevo y por ello esa luz que podemos decir nosotros también es responsabilidad nuestra de decir, bueno, compartamos con los que más lo necesitan, compartamos con todos, porque al final esta fecha de eso es. Eso es lo que nos enseña el niño Jesús en estas fechas, compartir, dar sin recibir nada a cambio y bueno, por eso tomamos a bien esta iniciativa y bueno, contentos de poder compartir con ustedes más de 800 tamales en este día 23 de diciembre de 2020. Ahora, licenciado, ¿qué mensaje le podemos dar, el mensaje de Navidad le podemos dar a la población de Ciudatepeque? Bueno, primeramente, esto es una oportunidad muy bonita para que todos reflexionemos sobre las cosas positivas que tenemos, porque al final del día, si bien es cierto que ha sido un año muy duro para todos, siempre hay algo por lo cual estar agradecido por lo mucho, por lo poco, siempre hay cosas positivas, siempre se puede rescatar lo mejor de cada uno, lo mejor de nuestras vidas y bueno, estar contentos y agradecidos por ello, compartir en familia, guardar las medidas de bioseguridad también, que es importante para no generar un rebrote en estas fechas que se prestan para ello y bueno, estar alegres y agradecidos con Dios por todas las cosas y todas las bendiciones que nos dan. Gracias.